Tenemos orientación agropecuaria, contamos con una matrícula de 280 alumnos y nuestro sistema es de doble turno, es de 7 a 1, de 7 y media a 1 y de 2 a 6 de la tarde. Bueno, contanos por qué cualquier chico podría elegir tu escuela. Y por ahí, por la misma razón que la elegí yo, que en realidad yo la elegí porque tenía un primo mío, pero cuando estaba acá me empezaron a decir, no, andá que es una buena escuela, tiene una buena matrícula, una buena enseñanza. Y al final fui y terminé sorprendiéndome más de lo que iba a pensar porque terminá independizándote de lo que sería tu familia a una corta edad. Maduramos mucho más rápido, no nos comparamos con nadie, pero el nivel de maduración nuestro al alejarse de la familia y eso se nota bastante ahora que nos vamos a estudiar y eso, viste, que todos son más de extrañada, que nos va a costar o no. Bueno, nosotros, en el caso nuestro que estamos en la residencia, se nos hace más leve. Y en residencia la verdad es muy bonita, te tratan bien, no hay casi conflicto, nunca te hace falta nada. Si tenés algún problema vos tenés a los preceptores los cuales te ayudan en cualquier momento. Hay dos tipos de residencia, masculina y femenina. Femenina es más chica que la masculina, tiene 40 menos integrantes y masculina es más grande. Y después el trato es excelente, yo la verdad no me puedo quejar. ¿Por qué elegiste esta escuela? Yo la elegí por el tema de que a mí me gusta mucho la tecnicatura en la cual hay, los proyectos y todo lo relacionado. Me gusta la ganadería, la apicultura, la agricultura, los talleres, me gusta mucho. ¿Cuál es tu parte favorita de todas estas cosas? Y a mí me gusta, lo que más me gusta es la apicultura, porque te metés adentro con el traje de abeja, sentís lo que es estar, trabajar, estudiar, eso es lo que más me encanta. ¡Gracias! ¡Gracias!